Ahora vienen las elecciones del 23. ¿Qué ministro de Economía le va a decir que no recurran de nuevo al plan Platita? ¿Qué ministro de Economía le va a explicar a Fernández que asumió el poder sin la menor preparación, que todas las medidas que tomó hundieron al país, que es de una inutilidad pasmosa, que Bernie le dijo miserable, está todavía como jefe de Ministro de Seguridad. Hoy Bernie le dijo que el golpe se le está haciendo. Fernanda Vallejo le dijo que nadie la descalificó. Al contrario. La Roque le dice el gobierno es nuestro, vos sos un pobre títere. Y el propio Fernández se autodenominó como títere.